Nacional, Iván Velásquez Gómez y su esposa María Victoria, Altos Mandos Militares y de la Policía Nacional y sus distinguidas familias, Comandante General de las Fuerzas Militares, General Helder Fernán Giraldo Bonilla, Comandante del Ejército Nacional, General Luis Mauricio Espina Gutiérrez y su esposa Lorena, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Almirante José Joaquín Amézquita, García, Comandante de la Armada Nacional, Almirante Francisco Hernando Cubides Granados y su esposa Luis y Elena, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Luis Carlos Córdoba Avendaño, Director General de la Policía Nacional, Mayor General William René Salamanca Ramírez, Viceministro, Viceministros y Funcionarios del Gobierno Nacional, Capellán General del Ejército Nacional, Benedicto Peña Álvarez, Generales, Almirantes, Oficiales, Sargento Mayor de Comando de las Fuerzas Militares, Sargentos Mayores de Comando, Suboficiales, Mandos del nivel Ejecutivo, Patrulleros, Soldados, Infantes de Marina y Personal Civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, activos y en uso de buen retiro, sus distinguidas familias, asociaciones y organizaciones de veteranos de la Fuerza Pública, presidentes, gerentes, directores y representantes de las entidades gremiales nacionales, rectoras y rectores de las diferentes instituciones de educación superior, medios de comunicación en general a toda la ciudadanía que hoy nos acompaña. Estamos próximos a salir a una reunión de presidentes de toda América Latina y quisimos de todas maneras estar en esto que es el cumplimiento de uno de los puntos de campaña electoral. Prometimos en aquel momento que antes que nada la política de seguridad nacional, que llamamos seguridad humana, se tiene que sustentar sobre lo humano. Tiene que ser coherente el nombre de esa política con su contenido, con su realidad, con su accionar. Y lo humano pasa, en primerísimo lugar, por dignificar a las personas que entran, que están en la base misma de las diferentes fuerzas de la Fuerza Pública. Lo hemos repetido en varias veces, en las reuniones que hemos tenido formales, en homenajes, en ritos, etcétera, y aquí hay una política ya construida, escrita. Monseñor, ahí sí, creo que debe ser antes que bendecida, criticable, como toda política pública, debatible, obviamente, modificable, si no funciona bien, controlable por la sociedad misma, como todas las políticas cuando inician programas, etcétera, tienen un tiempo de aprendizaje, de irse aceitando hasta lograr sus máximos objetivos. Siempre el tiempo hará que estas políticas se reformen, cambien, porque la sociedad varía, cambia, las necesidades cambian. Aquí nos hemos, en cierta forma, basado en que una de las primeras tareas que tenemos que acometer es la educación plural de toda la Fuerza Pública en general. Aquí se han presentado, y así ha sido la tradición, pues una serie de escalones educativos que siguen formalmente muchas de las personas que integran la Fuerza Pública, pero yo quisiera que se generalizara, ese es un primer objetivo. Es decir, que toda persona que entrara en la Fuerza Pública de Colombia, en cualquiera de sus ramas, tuviera además del entrenamiento lógico, de las técnicas que su actividad demanda, de la preparación física, tuviera la posibilidad de entrar en contacto con el conocimiento mismo que hoy tiene la humanidad. Quisiera, no solamente que lo que se estudie sean las técnicas militares, porque ahí hay un problema que tiene que ver con lo que sucede con las personas cuando salen de la Fuerza Pública, cuando toman esa decisión o por cualquier circunstancia ocurre, y entonces tienen que estar preparadas para afrontar esa persona, la vida civil, muchas veces con edades ya avanzadas, con un tiempo ya ocurrido dentro de la Fuerza Pública, y muchas veces notamos que eso no ocurre, y que por tanto solo quedan decisiones que muchas de las personas no quisieran tomar allí algunas lícitas, ser guardia de seguridad, por ejemplo, que se ha convertido en un receptor de muchos integrantes de la Fuerza Pública, con muchos problemas de tipo laboral, la verdad sea dicha, o a veces lamentablemente ilícitas. Y entonces se ayuda a ese alfogón, se le echa gasolina aún más a la violencia que ya tenemos y que pareciera volverse perpetua. Por tanto, el paso por cualquiera de las ramas de la Fuerza Pública debe dotar de capacidades a la persona, capacidades integrales, no solamente para asumir la misión que le corresponde en ese momento, sino para asumir la misión de la vida toda, para poder levantar las familias, criar los hijos, cuando ese es el caso, y finalmente para poder vivir en dignidad, como toda persona y ser humano se merece. Por eso este es uno de los, aquí le llaman componentes de la política pública, la educación para la Fuerza Pública. Esto apenas comienza, o sea, aquí más simplemente otorga títulos de pregrado en nivel técnico profesional a soldados e infantes de marina profesionales en su función militar, gratuidad en la matrícula académica de las escuelas de formación de la Fuerza Pública, que yo creo debe extenderse a cualquier universidad pública de Colombia, porque si no, no se extiende a la pluralidad del pensamiento de la humanidad. Y hay que saber en conjunto de todo, individualmente, de cosas matemáticas, físicas, químicas, ingenierías, medicina, enfermerías, arte, si se quiere, literatura, poesía, en todas las ramas de la educación del pensamiento humano. Implementar programas flexibles de alfabetización, educación básica y media, porque lamentablemente nuestra sociedad no ha logrado la alfabetización 100%. hay falencias en la educación media, de bachillerato, mucha gente abandona, muy jovencitos, casi adolescentes, quizás niños o niñas, la educación, por problemas económicos y de otro tipo. Y entonces, al entrar a la Fuerza Pública, al menos mínimamente, se tiene que garantizar esa nivelación en términos de alfabetización, educación básica y media. Obviamente, la educación que tiene que ver con lo militar, con las técnicas policiales, etcétera, deben recibir las certificaciones de competencia que merecen. Ojalá toda la Fuerza Pública, toda, todo soldado, todo patrullero, patrullera, todo infante de marina, etcétera, pudiera adquirir, una vez entra al Estado, conocimientos generales, universales, educación superior, si fuese posible, o parte de ella, porque esto nos va a garantizar dos cosas. no solamente la vida digna hacia adelante, pasan los años, no sabemos el futuro, los ciclos de la vida, sino también que esa dignidad humana se refleja en el trato digno a la sociedad, a quien convive con nosotros sin armas, allá en las veredas, allá en los pueblos pequeños, en la provincia aislada y excluida, en las etnias, a las que hay que entender mucho, porque nosotros no nacimos con esa comprensión de culturas diferentes y aquí hay que comprender la cultura diferente, el otro género, las diferencias mismas de una sociedad que como la colombiana es profundamente diversa, culturalmente, étnicamente. lo otro que tenemos aquí es una serie de temas que tienen que ver con lo que llamaríamos bienestar social, vivienda, salud, el apoyo psicosocial es fundamental, la experiencia de la guerra, de hechos que pueden ser cotidianos, pero que son terribles, tocar la muerte, verla, ver el desarrollo del terror, afectan el equilibrio humano, mental y por tanto la asistencia psicológica, profesional en todos y todas es fundamental. Colombia necesita mucho de la salud mental, aquí hay corrientes, pensamientos diferentes en la psicología, en la psiquiatría, pero es una sociedad que ha vivido décadas de violencia, niños que vieron en su infancia hechos de violencia terribles, la muerte de su padre, de su madre, quemar el rancho, etcétera, que después crecen sin ningún tipo de atención ni siquiera mental y que pueden perfectamente desarrollarse como victimarios, quizás esa ha sido la historia de la violencia en Colombia y pueden ser terribles y bárbaros porque simplemente no hubo una atención mental, una atención profesional en salud mental, Colombia sí que en todos los rincones y en todos los estratos merecería en la reforma a la salud que trata de tener una atención primaria, una profunda salud mental, atención mental. Aquí tenemos unos planes de salud, en mi opinión, en la fuerza pública falla el sistema de salud y esto también para seres humanos que arriesgan todos los días que pueden ser heridos, que pueden tener accidentes permanentes, que pueden tener lesiones permanentes, incapacidades, como sabemos, pues el sistema de salud tiene que funcionar como un relojito. Esto significa en primer lugar plata pública, obviamente, todos los programas si no tienen dinero, pues no son eficaces, pero también además del dinero se necesita de eficiencia. Si la estrategia de seguridad humana que hoy trata de luchar fundamentalmente contra las economías ilícitas, porque están financiando el conjunto de la violencia, se llena de corrupción, pues no a tener eficacia. Casi que el criterio para un triunfo de la seguridad humana es que la corrupción no exista dentro del Estado y todos sabemos que existe dentro del Estado, que nos ha carcomido casi, casi que conozco hechos de corrupción que como parlamentario los viví, los debatí, pero cada vez que avanza el tiempo cada vez me sorprendo más de los alcances que la corrupción ha logrado en nuestra sociedad toda y que por tanto penetra en el Estado todo. Y aquí separarnos de la corrupción, pues además del poder judicial, etcétera, que tiene esa función de investigar, tiene que ver con que podamos vivir mejor también, en que la codicia no penetre el corazón que acaba finalmente destruyendo el corazón y el ser humano y eso no es fácil para nada pero tiene un requisito básico y es que podamos vivir de lo que hacemos y que podamos vivir bien de lo que hacemos, no con, discúlpeme padre otra vez, no con lo inmorto, sino con salarios dignos, con posibilidades dignas en la vida y eso tiene que ver también con vivienda, con programas de vivienda, eso tiene que ver con los ingresos que recibe la persona. Aquí queremos hacer un esfuerzo, también implica dineros públicos, es una sociedad que aporta más a la base de la fuerza pública, hay que eliminar los subsidios cruzados al revés, voy a explicarme un poquito, hay sistemas, a veces ni siquiera se premeditan, a veces se construyen en el tiempo de facto, que hacen que el más débil termine subsidiando al más fuerte, el que tiene menos ingreso termina subsidiando al que tiene más ingreso. Ahora mismo tenemos un ejemplo práctico en el tema de la gasolina que se consume en toda Colombia, porque por decisiones erradas del año pasado, decidieron que entonces el presupuesto financiara el subsidio a la gasolina y eso ni más ni menos significa que una señora de los tintos que podría recibir un programa social, una señora ya que vende en la plaza de mercado, un señor trabajador, un soldado de la base, entonces está subsidiando al que llena la Toyota de gasolina, eso no puede ser, es una injusticia al Estado, no puede ser injusto, porque entonces pierde la legitimidad, ese es un subsidio cruzado al revés, es el pobre subsidiando al rico. Dentro de la fuerza pública hay que eliminar ese tipo de subsidios cruzados al revés, porque el que más merece en términos da subsidios es el que está más débil económicamente, la que está más débil económicamente y esto hay que clarificarlo en la vivienda, por ejemplo, los programas de construcción de vivienda, sobre todo las formas de financiación, el crédito para vivienda, etcétera, debe reconocer subsidios cruzados, pero como debe ser, es decir, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, y en el tema de ingresos, pues aquí tenemos un reto y un estudio que hacer, nuestra decisión se la he comunicado al Ministro de Hacienda que va a presentar la edición presupuestal de este año, es que soldados regulares que son el servicio militar obligatorio, ¿cierto?, que nosotros pretendemos en el tiempo pues que se acabe y que tengamos un ejército profesional, es decir, pago, profesional en dos sentidos, que sepa y pago, entonces eso como objetivo implica una serie de medidas, una de ellas en mi opinión es tratar de elevar, eso tiene un nombre ahorita lo olvidé, el bono que es la asignación que recibe el soldado, la bonificación es la palabra, que recibe el soldado regular, la soldado regular, son hoy cuatrocientos mil, quinientos mil, tenemos un grave problema allí, en las zonas de conflicto y por el cambio de la fase de la violencia que vivimos, que al ser financiada por la economía ilícita, puede generar la construcción de organizaciones armadas violentas pagando ingresos, ahí he examinado el tema del clan del Golfo, pagan los abogados cuando cogen preso al delincuente, tienen un sistema de seguridad social, han desarrollado digamos con cierta sofisticación un aparato que les permite tener un ejército armado, pero obviamente eso vale mucho dinero, que sacan de la cocaína, del oro ilícito, de la extorsión ahora y de otras formas que se van inventando y le pagan a un muchacho cualquiera en una zona pobre dos millones, tres millones de pesos mensuales, el muchacho pobre no tiene nada y ahí no hay sede universitaria, no hay producción, no hay nada más que hoja de coca, no hay opciones o irse o aceptar el empleo y el empleo es para matar, le pagan más y mata más, entre más bárbaro más crece, su puesto en la jerarquía, el mando es el más bárbaro y el más asesino de todos y entonces estamos enfrentando un aparato de esos con cualquiera pueden ponerle el nombre que quieran y competimos porque ellos son más eficaces en solucionarle problemas inmediatos a la juventud de su territorio, pero fracasan porque terminan destruyendo a la juventud de su territorio, ponen a un joven negro a matar a otro joven negro, ponen a un joven indígena a matar a otro joven indígena, ponen a un paisano a matar al otro paisano o a la mujer porque algo pasó, se creían dueños de la mujer, la matan, ponen a los jóvenes a matar a los jóvenes y una sociedad así no se puede construir y usan el dinero para ello, por tanto aquí hay que hacer un esfuerzo de la sociedad colombiana que quiera tener un futuro en su nación, que quiera tener una nación y es que las fuerzas que están combatiendo del lado del Estado defendiendo la Constitución y la democracia pues tienen que estar mejor pagas y eso tiene que pasar por la base antes que nada, por eso el esfuerzo que estamos intentando hacer es duplicar la bonificación mensual del soldado regular, hay otros problemas en la policía y otros problemas con los soldados profesionales, digamos hay complejidades en este tema que hay que ir resolviendo, pero aquí el que menos gana es el soldado regular y por tanto yo creo que debemos hacer un esfuerzo ahí, duplicarnos un gran esfuerzo cuando uno suma todo y hay una norma que tenemos que estudiar que parece que lo prohíbe porque dice que no se puede sino ascender el 50%, eso hay que examinarlo. Nuestra voluntad es que en la adición presupuestal se doble la asignación, la bonificación mensual del soldado regular, esa es nuestra decisión, si las normas lo impiden entonces tocará hacerlo en dos años, ya veremos, ustedes podrán ya seguir los debates y saber qué pasa allí en el Congreso de la República con esa norma, pero es nuestra voluntad y creo que va en el camino de un ejército profesional, el que quiera vivir allí del ejército de la fuerza pública en su vida, pues que tenga la opción de tener un ingreso que le permita vivir en dignidad y enfrentar unas fuerzas que indudablemente están llenando de dinero el territorio para llenarlo también de gasolina y quemarlo, incluso creo que deberíamos mirar, esto ya lo propongo en borrador, no está en el escrito, una bonificación especial para el soldado profesional o no que entre en acción en territorio de violencia, específicamente, para tener más eficacia allí. No vamos a competir en términos de dineros, vamos a competir en términos de dignidades y yo creo que el Estado de la Constitución del 91, ese, puede ganar en dignidad a las fuerzas que hoy nos destruyen como sociedad, que nos aniquilan tanto en la corrupción, tanto las que ejercen la corrupción, usando incluso la función pública, como las que están fuera del Estado tratando de destruir una opción democrática en Colombia. Bueno, gracias, vamos entonces a continuar con la discusión de esta política, a presentar las normas como tiene que ser, a examinarla, a ver si funciona y si es del buen recibo del conjunto de la Fuerza Pública de Colombia. Muy amables. Aplausos.